Ramón Martínez Máñez, catedrático del Departamento de Química de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Instituto Interuniversitario de Investigación en Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico, ha sido galardonado con el premio Rey Jaume I de Nuevas Tecnologías 2018. Un reconocimiento no sólo a mí, sino evidentemente a todo el grupo de investigación y a los muchos años que llevamos trabajando en la Universidad Politécnica de Valencia haciendo investigación. El jurado ha destacado las excepcionales contribuciones científicas del profesor Martínez Máñez aplicadas a ámbitos con gran impacto social. En la actualidad su grupo de investigación trabaja en el desarrollo de dispositivos nanométricos con puertas moleculares para la liberación controlada de fármacos y de sondas moleculares aplicadas entre otros campos a la detección de drogas, gases nerviosos, determinados tipos de célula, etcétera. Dos grandes líneas, una que es en hacer sondas cromofluorogénicas para distintas especies, se ha aplicado a distintos campos, tanto medioambiental como por ejemplo biomédico y otra gran área que son sistemas de liberación controlada, también aplicado a distintos campos, fundamentalmente en el campo de la nanomedicina pero no sólo, también en otras aplicaciones. Con este reconocimiento Martínez Máñez se convierte en el séptimo investigador de la UPV en recibir el premio Jaume I de Nuevas Tecnologías. Abelino Cordman en el año 2000, Eduardo Primo Llúfera en el 2001, José Duato en 2006, José María Benyoc en 2008, José Can Maña en 2012 y Hermenegildo García en 2016 completan la lista.